Mira, lo que no te ha pasado Lo que no te ha pasado antes de que no salga en la portada, ¿vale? Que solo hablaba de negro en su contenido Acompáñame, ese es su mejor amigo y te esperas la salida para ver tu contenido ¡Solo interesante yo! ¡Espoilame en la guerra! ¡Esperame en la puerta y me presentas la puerta! ¡Solo interesante yo! Son interesantes yo ¿Hay horno? ¿Tumbero a los platos joven? Bueno, a los platos Pero igual al número de copas O sea, se acercó más o menos, ¿no? Llegó a más de 10 de los Wildcats Para los The High School Musical verdaderos, ¿vale? Hoy Flo ya está volando, por esto es un tini chico En la red de la palma es posible, es que tú ahora es un canario Y en mis favor abrí con tindres ¡Ooooh! Un chico sin corte como los pollones ¡Mierda! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasa chavales? Pues bueno, después de un mes sin grabar ningún vlog Porque quiero retomar el ritmo que tenía antiguamente Que era grabar cada mes una entrevista y un vlog O algo así Tampoco quiero saturarme de vídeos en Youtube y demás Así que yo creo que es un buen ritmo Y después del último vídeo, que por cierto no he dicho nada Pero muchas gracias Que sé que no es un vídeo que ha tenido muchísima repercusión como tal Pero tiene casi mil visitillas Y eso para mí ya es un logro, la verdad Muchos mensajes de apoyo, la verdad Con que siga haciendo vlogs y demás De batallas así un poco más under De parques, que no se ve mucho en otros canales y tal Hoy toca el turno a Málaga El mes pasado fue en Cádiz La Macro Battle en Cádiz Y este mes de septiembre a finales Toca la Costa Battle en Málaga Se va a hacer allí Bueno, me llama ya Gorrión Que la verdad es que estoy grabando la intro un poco Con prisa Pero bueno, Gorrión, si estás viendo esto Lo siento Voy a colgarte un momentito Y te recojo en dos segundos Hostia, Gorrión Así que nada más Voy rápido ya Que tengo que recoger al personal A la cual que montará el coche de hoy Que ahora lo enseñaré Y nada En resumidas cuentas Costa Battle en Málaga Final nacional 16 duplas clasificadas de regionales Y parejas invitadas Porque será la batalla por parejas ¿Vale? Así que como siempre Iremos documentando todo lo que pase el día de hoy Hoy nuestra Cairox La verdad mucha gente ha pedido que Cairox sea titular en todos los vlogs Pero hoy Cairox está en Cádiz creo Así que no estará aquí con nosotros Para descansar Y por la noche pues a ver si grabamos algún clip En su honor Así que hasta ahora Pero después de la noche Lo que Fero, Fero Vamona Vale El Fero echándose unos guantes a una avispa Vamos a presentar A la squad que vamos hoy para Sevilla Para Sevilla A ver si sabes De Sevilla para Málaga Tenemos Para no variar y para no perder la buena costumbre Afe Que hoy pues Está de pareja Con Aarón Con Aarón ¿Qué pasa chavales? No voy ciego Perfecto Chavales Tengo que decir Pareja invitada ¿Puede ser la vuestra? Pareja invitada Afe y Aarón De Sevilla Y bueno Aarón de Málaga Luego Gorrión Vamos a cortar este clip Pero que lo sepáis A lo mejor caemos en primera Pero vamos a ser los mejores de la ronda Cada ronda que estemos Vamos a ser los mejores Que lo sepáis Gorrión Cámara del evento Indispensable Para gastar todas las batallas del evento Luego Celu Pareja clasificada de Sevilla Antonio de Moni ¿De Antonio? ¿Conociste como son? De Huelva Y luego Pero El speaker del evento Y yo esta vez voy a ir jurado Así que ahí están los cuadros de Sevilla Que todos tenemos un papel diferente Básicamente Y estamos esperando A el team de Huelva El tango nos ha dicho A 15 minutos de aquí De esta gasolinera Que no sé si lo recordáis Pero esta gasolinera es la misma Que La de las chatos La de las chatos Por ahí Que pondré un clip por aquí Oye una paradita Estamos en la de Málaga ya Y nada La siguiente parada que haremos Si os imaginan Una entrevista de NQP Así que nada Vamos a esperar a la gente de Huelva Que venga Y también presentaremos A su coach Que viene para acá Iremos viendo La verdad es que va a ser muy raro En todo Ahora nos vemos Vamos a tocar ya O sea Si nos toca los cuartos O en semi Es que ya va a estar Claro Ya 100% Estos tocan ahí conocidos Según No puedo decir No puedo ponerme En el mismo lado Me tengo que poner en el mismo lado Que alguien por favor Estamos hablando de que La batalla de hoy Se va a hacer por cuadrantes Se van a poder poner Donde quieran y demás Así que eso pienso Que va a estar muy bien Para la hora de elegirse De cuartos Semifinales Un poco más chaval Habéis dicho antes Huelva Perro peligro Va de pareja Con Faith Me Luego Igual Es que me llamo Tonis Y yo No ¿Qué pasa hermano? Currela Va de pareja Con Antonis Vamos a ganar 100% 100% El son va con el celu De pareja Y por último Hugo Me va a ser compañía de jurados Pinta bien Pinta bien el día Pinta bien el día Chápanes lo dicho Tenemos ya El coche de Huelva De Sevilla Para el piso Aparcaremos Y comeremos por la larga Así que nos veremos ahora Hasta ahora Hemos llegado al piso La verdad es que está en un buen sitio Está creo que son a 10 minutos Andando de Del centro Y a 40 minutos Andando de la batalla Está bastante bien Con su cuarto de baño Aquí abajo Con su salón Y ahora voy a enseñar una cosilla ¿Cómo corre? Perfero Hola ¿Cómo llegas? Camilla, camilla Y Cuidado Son interesantes chaval Este baño tío Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Vaya locura Vaya locura de baño chaval Claro, claro, claro Y las pizzas Así que nada Hora de comer Y seguiremos grabando La final de la pelea En 3, 2, 1 Vamos Chevales Vamos ya del evento Son las 8 menos 20 Vamos un poco tarde La verdad Que nos dijeron Que tendríamos que estar allí De 7 y media a 8 Y ya vamos tarde Así que nada Estamos con el escuadrón de Sevilla Y por su parte Vuelva yo en su coche Para allá Y desveremos allí el evento Así que vamos a ver Cómo está el ambiente Y cómo se va desarrollando lo mismo Hasta ahora La intro está hecha ya Pero Pero La intro está hecha Pero puedes tener un clip Que parezca el primer clip De la El primer Dejame hacer la intro Buenas tardes, noches Familia ¿Qué tal estamos? Buenas noches No buenas tardes, noches Hermano Escúchame Estamos en la Costa Bates En la organización Los pitíos Vete los pitíos Ahí No, no Los pitíos no No, aquí Puro y sin corte Como follones Los payos vienen por ahí Hermanico Y mira Vamos a hacer una cosa Hermano Aquí no tenemos ni mascarilla Pero nos alejamos de los litros Porque nos multan Si estamos cerca Aquí estamos En el blog puro Con chatos pro E.K.Y. el mejor organizador Enano del evento El calvo que se queda Con el dinero del pueblo El rabo ruso Sí, soy yo Y aquí El mejor del mundo De aquí para allá Yo no soy Está aquí Mi socio que ha pegado Un cambio que no ve Antes estaba gordo y feo Y era guapo Pero no rapea ¿Cuál es que tiene? Final Octavos No, no, no No la mire Que luego me la roban Que luego me la roban Pondráis eso difuminado Chavales ¿Qué deciros? Estamos ya Estamos ya dentro del recinto Va a ser el evento Chavales Y esto está muy muy bien Y bueno Antes que nada Tumbero a los platos Bueno A los platos Al ratón Al portátil A lo más parecido A un plato que hemos encontrado Pero vaya Pues si no lo sabéis Esta nave se ha utilizado un montón Para batallas en Málaga Y bueno Aquí podéis ver Como está esto hecho Que está bastante bien Los jurados por aquí Los que batallan aquí en medio Y luego el público Bastante bien Y bueno Y Aarón De fondo Acabo de salir del baño Es lo mejor que me ha pasado en todo el día He expulsado los demonios de mi cuerpo Que los males me he purificado Esto he visto para perder en primera La voz del pueblo La voz del pueblo en la ciudad del pueblo Con el rey del pueblo O sea Hoy nada puede fallar Solo hay un porcentaje de fallos Chavales ¿Os acordáis de esta persona de aquí? Un break clip por aquí Ya de Alicante Pero vamos Alicante 2019 Te quiero Él es el mejor Te quiero Susu De Alicante No sé ningún vlog Ni nada Así que aquí lo tenemos de vuelta En su ciudad Como no Y Lori De pareja con Marquito Con mi rey Con Marquito ¿Cómo te ves? Yo me veo Mira me veo contento Feliz y cómodo Que son los mejores estados En los que puede ser un ser humano Y encima voy con Marquito Que lo amo Lo amo Me casaría con él si pudiera Pero todavía me siguen atrayendo Las mujeres No, no Pero hasta entonces Seguirá estando en mi corazón Yo solo sé que sé Solo sé que sé Que los estilos son súper diferentes Marquito Se la gracia O sea Nunca os pongáis En un actual es Con alguien que rapea Igual que vosotros Eso es dar pena bro Asqueroso Porque sois repetitivos Y ya está Simplemente Trabaja las palabras Chavales No hace falta Que presentara a este hombre de aquí ¿No? En el anterior vídeo No sé cuántos likes Llegó el comentario Pero era igual al número de copas Se acercó más o menos Llegó más de 10 Así que más de Hoy chavales Viene más fuerte que nunca Con la botella entera No hay cubatas hoy A ver Esto es para personas Después viene otra más Hay bruga también Señores Hay que espapilar Estudiar Estudiar Y hay que pensárselo Chavales Mi presentación En portada Mira Yo no voy a pasar Porque no hay tiempo de pasar Antes de que yo salga En la puerta De la barra Estamos con Pepe Entrevalle Amamos los vlogs Oye Chavales Que no lo he dicho antes Pero Pero Acompañado de este hombre aquí Lo he visto en muchos vlogs De speaker también ¿Cuándo salir tu canal? Hola Muchísimas favoritas Ocho a ver Estuviendo a la gente Hola Bueno Porque no está La necesidad Pero vamos Con la misma ilusión Y vamos a por ello Quiero Ahí está Así hermano Con un colega Y a ver Con el turismo Ahí está Ahí está Chavales En el evento ya Se están poniendo todos Eligiendo su cuadrante Y este hombre Ya ha elegido el suyo He elegido A unas notas Que no sabía Quién era Lo de la última oportunidad Pero A ver qué me depara la vida ¿Qué opinas? Que lo veremos ahora ¿No? Puede ser A lo mejor no se hace la batalla Porque explota Yo creo que el día de hoy Va a ser bastante potente Pero no por la batalla Sino por la fiesta Una cosa que no he dicho En los cuadrantes El último que se coloca Puede cambiar batalla O sea Que están ellos dos Viéndole con quien se cambia No puede ser No puede ser ¡Pueden escuchar a quien ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Exazon! ¡Ya! ¡Ebre la puerta Eca llegada Esta es un grita más ¡Oye! ¡Oye! ¡Se env coming la campeita! ¡Sí! Siamo grita ¡Y son los homme-chillée que se pude grita Esto es el que tu eres ¡Esta es nuestro ¡O Lobora! ¡AISA! ¡Oye! ¡La primera vez El Valiente es que no puede coneto la estampaaa o counteni categories chavales jesús me recordaré es cómo en clips como este mano la rizua es la verdadera batalla después de la pata y hoy ha vuelto chavales que yo tengo algo que aclarabal desde esa cena que para mí esto tres de escenas de blog de pepelu, no ha querido saber nada de mí en su vuelta, o sea, estábamos en la misma batalla y ni siquiera vino a decirme, y yo, grabamos tal, mira, hoy vengo con el peto de Troy Bolton, ¿vale? de los Wildcats, para los de High School Musical verdaderos, ¿vale? solo quería decir eso, a partir de ahí me da igual como quedeis, mira, ¿vale? ahí está ¡ delightful! me lo que habló de?". en el cupé, que ya no se encupe la verdad que en baile, deseando Cuppermannse y una escuta y los Chevrolet yo ya está volando, parece un tigre libre que la rega de la palma es posible, es tu, ahora eres un canario, y en mi favor ahora viene un tigre ¡ohhh! Los chavales, escucharme Este vídeo debería haber estado En la nacional de la bollera battle Pero al final Cogí la GoPro del Pepe Lu Porque el Pepe Lu tiene la GoPro Versión gitana La tiene amarrada ahí con cinta adhesiva Una puta mierda la verdad Así que darle dinero, suscribirse Y vaina de estas que se compre una puta GoPro Que pueda seguir haciendo estos vlogs Que la verdad es que se echaban de menos Y nada, mi aportación a esto Primero Pepe Lu, me cago en tus putos muertos Que ya he llevado mucho tiempo sin cagarme en ellos Y segundo, a todos los chavales que estéis viendo este vídeo ahora mismo Lo primero que tenéis que hacer es ir a los comentarios Y poner Pepe Lu te quiero O darle un beso al Pepe Lu mínimo Mínimo, eh, mínimo No espero menos Así que ya nos veremos presencialmente En el siguiente videoblog del Pepe Lu Que me toca cagar en sus muertos Prr Los híteros a mí son casi negros En decir que yo a ti te llevo mis atentos Si tu tiempo es pie que mi 50% Pará ¡Ey! ¡Mierda! En el infierno estados Yo solo vas una vez con el hítero con mi cara Y desde entonces el juego del infierno nos apagamos ¡Mierda! 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 Más que te pongo al lado, vamos a volver a dejame apoyarme a la nena, espérame en la puerta y me presentas al mundo Más que te pongo al lado, es un don nadie, un diente de león con un diente de sable Más que te pongo a la fuerza de un pueblo y se resea, necesitas manos, no te nido de un puta ilegra Más que te pongo al lado, yo soy el león de la nena, necesito un empazo a algo que me pueda dar el pedereo Tres, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Se la lloran! ¡Hasta yo! ¡Hasta yo! ¡Hasta yo! ¡Hasta yo! ¡Hasta yo! Chavales, ya ha terminado el evento. Son las... ¡Olé, olé! ¡A tuya! 12 y 5 de la noche. ¡Qué pesado! Todos pesadísimos, eh. El evento se alarga un poquillo, la verdad. Y la final ha sido Jesús L.C. y Black Snow contra Rubillos. Y yo creo que se defle. Y al final han ganado mal con... Bueno, Black Snow y Jesús L.C. la final. Así que se dan ellos el premio. Y los que han quedado segundo, en este caso, se llevan, si no me quiero, con Viajes y tal. Así que nada, chavales. Marquito en escena de nuevo. ¿Qué hay que decir, no? Que... En cuenta y me gusta. Entreviste con Pepello. Y os reveo todas... ¡Súbelo, pongo! ¡Súbelo, pongo! ¡Súbelo, pongo! ¡Súbelo, pongo! ¡Súbelo, pongo! ¡Os quiero! ¡Voy a Pastor Zeta! ¡Eres un maricón! ¡Tiempo! ¡Súbelo, pongo! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto por el sitio! ¡Hemos vuelto por el sitio! ¡Hemos vuelto por el sitio! ¡Hemos encontrado hoy en Málaga, chavales! ¡Hemos hecho un rey! ¡Habrenme el coche que me cae la cosita! ¡Y este también! ¡Qué pesado! ¡Habrenme el coche! ¡Habrenme el coche! ¡Habrenme el coche! ¡Habrenme! ¡Venga, venga! ¡El Frame! ¡L hostia...! Jajajajajaja ...el nuevo personaje del Supermart Bros Esta ganado eh, Mestizo Tío, su raíz ha hecho COMO BAJASTE LA CAREME DE DEL CAFÉ Y SAQUISTE LA TARTA ¡Pierda para! Ahora entienden como el que es Martina ¡Jodio! ¡El chico es Pau que es que... Tío, final del vlog ¡Cabralo!